Hola a todos, hoy os traigo unos solomillos de pavos rellenos con una salsita cremosa a la pimienta que está deliciosa. Así que espero que os guste y vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es coger los solomillos y los vamos a cortar por la mitad y los vamos a abrir como si fuera un librito. Con cuidado de no cortarlo entero. Lo vamos abriendo poquito a poco. Y listo. Tiene que quedar así, ¿vale? Esto lo haremos con todos los solomillos y una vez los tengamos listos le vamos a añadir media lonchita de queso. Un par de lonchitas de jamón serrano. Y los cerramos. Y esto igual, lo hacemos con todos y cuando lo tengamos todos le vamos a poner un par de palillos para que no se abran. Ya tenemos todos con sus palillitos puestos, así que los reservamos y nos vamos a la cacerola donde vamos a echar unas 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ponemos el fuego al máximo, le echamos 3 dientes de ajo picado y cuando el ajito esté ya cogiendo color le añadimos la cebollita. Un par de cebollas cortadas en juliana. Echamos un poquito de sal, un poquito de sal, un poquito de pimienta, removemos un poquito. Y lo vamos a tapar dejando que se poche a fuego medio durante unos 20 minutos. Pasados esos 20 minutos que ya tenemos pochadita la cebolla, le vamos a añadir un vasito de vino blanco. Vamos a subir el fuego al máximo, removemos un poquito y cuando el alcohol se haya evaporado y el vino haya reducido, le vamos a echar 200 mililitros de leche evaporada. Removemos para que se integre bien con la cebolla, le volvemos a echar una pizquita de pimienta negra molida. Le damos un pequeño meneíto, lo dejamos un par de minutos, apagamos el fuego y lo vamos a sacar en el vaso de la batidora porque lo vamos a triturar todo. Lo trituramos bien, que queremos que nos quede una salsa fina y suave y cuando lo tengamos listo lo volvemos a echar en la cazuela. Mirad que salsita nos está quedando. Ahora volvemos a encender el fuego y cuando vaya cogiendo un poquito de calor le vamos a echar unas bolitas de pimienta. Y este es buen momento para probar la salsita y ver si necesitas echarle un poquito más de pimienta molida porque es una salsa de pimienta y tiene que saber a pimienta. Yo le he echado un poquito más así que vamos a remover para que se integre. Vamos a dejarla a fuego medio durante un par de minutos más y pasado ese par de minutos la apagamos y lo vamos a echar todo en un bol porque vamos a usar esta cazuela para hacer los solomillos. Con la salsa lista vamos a salpimentar los solomillos con un poquito de sal y un poquito de pimienta. Volvemos a la cazuela que la hemos limpiado un poquito. Le echamos 4 cucharaditas de aceite de oliva de origen extra. Ponemos el fuego al máximo y cuando el aceite esté bien caliente vamos a ir echando nuestros solomillos relleno. Los vamos a tener unos 4 o 5 minutos por cada cara que queden bien hechas. Ya se ha hecho por una carita. Así que damos la vuelta. Y vamos a esperar a que se haga por la otra. Y ya lo tenemos listo así que lo sacamos en un platito y ya está listo para servir. Y mirad como nos han quedado estos solomillos rellenos con salsita cremosa a la pimienta. Mirad que pintaza tiene esto. Y ya os digo yo que los he probado que están deliciosos. Así que espero que te haya gustado esta receta porque es una auténtica delicia. Mirad lo fácil que ha sido hacerla y que recetón nos ha salido. Estos solomillos rellenos con unas patatitas o con unas verduritas están de muerte. Así que no dudes de hacerlos en casa. Y listo. Hemos llegado ya al final de la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado y queréis ayudar al canal ya sabéis. Podéis darle a me gusta, suscribiros al canal y compartir la receta con vuestros amigos. Además también podéis dejar vuestras opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Yo por mi parte me despido por hoy. Muchas gracias a los que habéis visto esta receta hasta el final. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente receta. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente receta.